Nunca digas nueve veces Verónica frente a un espejo. Hola a todos, hoy les contaré una posible creepypasta que circula por la red llamada. Nunca digas nueve veces Verónica frente a un espejo. Verónica, una leyenda urbana. De acuerdo con una leyenda urbana muy extendida en Madrid y otras zonas de España, Verónica es un espíritu que se aparece cuando se repite seis veces su nombre delante de un espejo en la noche. Una vez hecho esto, Verónica mata a quien la ha invocado, normalmente con un arma blanca que se encuentre en las cercanías cuchillos de cocina, navajas, tijeras. Que sale disparada y se clava en el corazón o el cuello de la víctima. No resulta fácil establecer el origen de la figura, aunque sin duda está ligado a la manifestación de las almas a través del espejo. Algunos han querido vincularla con Santa Verónica. La versión más común explica que se trata de una muchacha muerta durante la pubertad a menudo, durante una sesión de Ouija y cuyo espíritu ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, algunas versiones la consideran hija de Satanás. Mediante prácticas espiritistas es posible evocar su espíritu para efectuar consultas, relacionadas generalmente con el primer amor o la muerte. El ritual se presenta en diversas configuraciones, implicando el uso de objetos cotidianos, como un espejo, unas tijeras y un libro a menudo, la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!